Y los organismos de socorro tratan de controlar y apagar un incendio que ha consumido 35 hectáreas en el municipio de Apulo, Cundinamarca. Son más de 48 horas las que ya completa un incendio forestal en Apulo, Cundinamarca, que inició sobre las 9 de la noche del sábado y las autoridades de emergencia trabajan para tratar de mitigar el fuego que ya consumió 35 hectáreas. Dentro de los cuerpos de emergencias que atienden la situación, se encuentran los bomberos de Apulo y Tocaima, así como 40 voluntarios y la Defensa Civil, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea. Según las autoridades, el difícil acceso al lugar complica las operaciones de los cuerpos de emergencia. Por esa razón, la Fuerza Aérea apoya con labores de un helicóptero equipado con un sistema de bambi y buquet, el cual permite esparcir cerca de 600 galones de agua. Por su parte, el alcalde del municipio dijo que se encuentra en máxima alerta y recomendó a los habitantes tomar medidas preventivas frente a la falta de visibilidad o inhalación de humo generado por la conflagración.